Hay mucha gente, estuvo la sala llena del teatro y bueno, realmente, bueno, para la gente que distinguimos, incluyéndote, realmente muy muy lindo y bueno, que hayan sido acompañados y bueno, que valoren el trabajo de todos ustedes. Reconocemos ahora a Graciela Susana Palacios, locutora, periodista, conductora en televisión. Les cuento, amigos, que Graciela nació en el ICO, La Pampa. En 1976 participó en un concurso de voces que le permite ingresar a la televisión, desempeñándose por 35 años en la carrera de acercarnos cada día a las noticias, todo lo que transcurre en nuestra región. Su rostro y su voz nos han acompañado a través de Noticias 12 con seriedad y responsabilidad. Es parte de nuestra familia, de nuestro hogar. Para ser lo que hoy es, el que cabe querida, siempre tiene que estar con la hermosa, es servicio a la comunidad. Fuerte el aplauso para Graciela. Gracias. Lo interesante es que resultan distinguidos o reconocidos vecinos que muchas veces trabajan en forma anónima. Sí, realmente, bueno, eso es lo que por ahí es lo que no se está viendo hacia la sociedad y hay mucha gente que está trabajando y que nos están formando, que es la idea de mostrar por ahí, ellos no quieren mostrarse lo que hacen, pero realmente, bueno, es algo lindo de destacar y bueno, por eso salió el nombre de Ciudadanos Destacados, por el asunto de demostrar a la comunidad, bueno, esas cositas que se hacen desde adentro, ¿no es cierto? Y que realmente se tendría que imitar más para, bueno, toda la juventud o algo que los incentive y bueno, y a valorar lo nuestro, ¿no es cierto? Y bueno, rescatar las costumbres nuestras, los valores, el respeto, bueno, todas esas cositas que realmente nos han dejado toda esa gente. Y el espectáculo inicial, contanos. Bueno, el espectáculo comenzó con una presentación donde, bueno, vamos haciendo una demostración de lo que hace cada grupo de nuestro sentir argentino, ¿no? Y bueno, queríamos demostrar un poquito hacia la gente qué es lo que hacemos, qué se puede, desde un chiquitito, un adolescente, un integrado, que toda la gente puede hacer algo, desde la parte nuestra que nos encierra lo que es la danza, ¿no? Pero se puede hacer todo. Yo sé que quisiera, la luz de una estrella, se me prendió en el alma como un cristo de arena. La luz de un sueño, un ángel en el fuego, la cruz del horizonte, miel rojiza mi pecho. Es la cuarta edición, sí, de reconocimientos. Es la tercera vez que lo vamos haciendo en el teatro. La primera vez fue en el 1933, aniversario de Trenquelauken. Se hizo al aire libre allá enfrente de la plaza. Y bueno, ya fue tomando su interés distinto. Este año fue nombrada interés público y municipal. Así que bueno, incorporamos la proyección de imágenes para ir demostrándole a la comunidad cosas, ¿no? Cómo van pasando los años de cada uno. Y cómo, bueno, eso es lo lindo, ¿no? De decir, bueno, que seguimos haciéndolo. Que nos estamos levantando todavía a la mañana. Que continuamos con la labor. Y lo demostramos, ¿no es cierto? No es que un día sí, un día no. En que realmente eso hay que valorar. El reconocimiento es ahora para Oscar Daniel Espina. Empleado en L121 TV Canal 12, nosotros lo conocemos como camarógrafo. Oscar nació en Berlín. Por jugar al fútbol en el club atlético de Trenquelauken, le ofrecieron varios trabajos y el que más le llamó la atención fue trabajar en un canal de televisión. Así que comenzó a desempeñarse en él mismo y lo hizo durante 40 años. Oscar, acompañado por su cámara, ha sido muchas veces quien nos posibilitó las imágenes de los hechos, acontecimientos, actos, espectáculos que se han ido dando en nuestra comunidad y nos permiten mantenernos informados y disfrutar de las distintas propuestas. Siempre estuvo presente, nos dice, no mezclar el trabajo con la política, ya que tuvo muchos patrones de distintos partidos políticos, privados y militares. Gracias, Oscar, por aceptar nuestra invitación, compartir esta fiesta con nosotros y por tu trabajo responsable en bien de nuestra comunidad. Lo recibimos. Hoy es una recena. Gracias. La alma de mi lengua vive el ritmo de mi corazón Siento la reacción